El zoológico del bosque en Oviedo realiza una importante labor por la recuperación de especies y en este sentido cuidan de aquellas que llegan a sus instalaciones heridas y en cuanto es posible las devuelven a su hábitat natural. Los últimos ejemplos de ello han sido estas aves que después de meses en el espacio acaban de volver a vivir en libertad dos águilas ratoneras que se habían caído de un roble y que fueron adoptadas aquí por una pareja de búhos reales. También han soltado un cárcabo que trajeron desde la vía naciendo solo un polluelo y que llegó muy magullado, un mochuelo y un cuervo que enviaron desde la escuela hípica Vilesena del Forcón que llegó con una ala fracturada cinco aves que hoy, tras meses de mimos y cuidados, han recuperado la libertad. Todos fueron recogidos, estos cinco que vamos a soltar hoy, recogidos de particulares. La mayoría los encuentran en cunetas con alas rotas, patas rotas, con fracturas, deshidratados, en fin, atropellados por un coche con lecciones pequeñas, son tratados, después de un protocolo de una cirugía, una operación o lo que necesiten, pasan a recuperar y pasan a muscular y una vez que están listos para liberar no nos demoramos más, lo que hacemos es simplemente darles la libertad, dejarlos de donde vienen, que al fin y al cabo no nos pertenece a nada. Corvido, que es una especie de corneja que abunda, por aquí hay bastantes, tenía fractura en radio y cúbito en el ala y tuvimos que hacer una pequeña intervención. Bueno, quedó bastante bien, aunque no quedó perfecta, es apta para poder liberar. Los demás, pues generalmente uno le faltaba un dedín, a otro tenía alguna lesión en un ala, pero pequeña, le faltaban plumas, esperamos a que le salieran. Lo demás, pues nada, mantenimiento, hidratación, alimentación y posterior liberación.